Navegación por Internet desde Linux Linux sin duda es un excelente sistema operativo para todo lo relacionado con las redes y sin duda con Internet ya que no tenemos que preocuparnos por los virus o por los múltiples agujeros de seguridad de Internet Explorer En este campo podemos decir que Linux se pone delante de Windows ya que los navegadores que podemos encontrar en Linux son en la mayoría de los casos muy superiores a Internet Explorer al estar dotados de una serie de capacidades como la navegación por pestañas, el bloqueo de pop-ups y muchas más funcionalidades Los navegadores más populares en Linux son Mozilla Era la versión libre de Nescape pero hoy en día le ha sustituido Este navegador es muy utilizado tanto en Windows como en Linux y se basa en el motor Gecko A su vez este navegador tiene otra variante muy conocida, Firefox que es una versión más ligera pero no por ello menos potente Conqueror Es el navegador de KDE que además de navegador de Internet funciona como administrador de archivos Opera Es otro navegador muy popular aunque en algunas versiones es de pago Por otra parte es un excelente navegador Inconvenientes de estos navegadores Lamentablemente no siempre se cumplen los estándares HTML al diseñar las páginas web Internet Explorer es más flexible con el código que estos navegadores y algunas funciones están optimizadas para este navegador Aunque prácticamente todas las páginas web se pueden visualizar correctamente con cualquiera de los tres navegadores alternativos expuestos anteriormente En algunos casos pueden presentar incompatibilidades Pero este problema no es del navegador sino del programador que no ha diseñado su página ajustándose a los estándares establecidos De todos modos se pueden visualizar el 99% de las páginas El navegador que Fedora Core usa por defecto es Mozilla Para arrancar el navegador Mozilla solo tenemos que hacer clic en el icono que se encuentra en la barra de tareas En este curso suponemos que usted ya sabe manejar un navegador Así que no entraremos en más detalles En los próximos capítulos explicaremos cómo instalar plugins en el navegador Un plugin es una extensión del navegador que sirve para realizar una función determinada Normalmente sirven para dar soporte a otras funcionalidades que no se encontraban en el navegador O son ajenas a este Como el plugin de Java que permite ejecutar aplicaciones Java en el navegador Tales como Chat y otras aplicaciones O el plugin de Flash que nos permite reproducir archivos .swf o animaciones en Flash en el navegador Instalación del plugin Flash en Mozilla Bien, en un sistema de escritorio para uso doméstico no puede faltar la compatibilidad con Flash Player en el navegador Así que en este capítulo le explicaremos cómo instalar el plugin Flash Player en Mozilla Para empezar nos vamos a la página web de Macromedia Ahora nos vamos a la sección descargas y pulsamos en Macromedia Flash Player Seguidamente nos aparece una página en donde podemos descargar el plugin Pulsamos el botón de descargar ahora mismo Nos aparecerá una ventana en donde podremos elegir donde nos vamos a bajar el paquete Nosotros lo bajaremos en el directorio de inicio de nuestro usuario Es decir, barra home, barra vnq Una vez terminada la descarga abrimos una consola y hacemos lo siguiente Descomprimimos el archivo El instalador del plugin viene comprimido en un archivo .tar.gz Así que lo descomprimimos de esta manera tar, espacio, zxvf, espacio, install, barra, flash, guión, player, guión 7, guión linus, punto tar, punto gz Ahora que tenemos descomprimido el instalador entramos en la carpeta que se ha creado Si hacemos un ls podremos ver que tenemos varios archivos Nos interesa el archivo flash player installer El cual ejecutaremos como root Para ello escribimos .barra flash player guión installer Ahora nos aparece un texto que nos da la bienvenida a la instalación del plugin y nos pide que pulsemos enter para continuar con la instalación Hacemos lo propio Seguidamente nos avisa de que flash player necesita dos paquetes de fuentes para funcionar Pulsamos enter de nuevo Una vez más nos presenta un nuevo aviso Esta vez se nos avisa de que salgamos de todos los navegadores antes de hacer la instalación Salimos del navegador en caso de que lo estuviéramos ejecutando y pulsamos enter Bien Ahora llega la parte importante Tenemos que elegir la ruta de instalación del plugin que es la carpeta donde tenemos la carpeta de plugins de Mozilla Es decir barra usr barra lib barra mozilla guión 1.4.1 Ahora escribimos y pulsamos enter Ahora ya está completa la instalación El script de instalación nos pregunta que si queremos instalar el plugin de flash en otro navegador pero contestamos que no Por último el instalador nos dice que nos logueemos otra vez para que los cambios tengan efecto Con todo esto ya tenemos Mozilla con soporte para flash Gracias por ver el video